El alcalde, Juan Carlos Rizboi, ha presidido el acto con la participación de la secretaria general del ayuntamiento, Ana Núñez de Cosío. Así, Julio Alberto Cortés Ortega ha jurado como oficial de primera conductor, mientras que David Martínez Mendoza hizo lo propio como conserje mantenedor. El primer edil destacó la juventud que poseen ambos y, por tanto, los numerosos años que podrán estar prestando servicio a los sanroqueños y sanroqueñas. El acto finalizó con un apretón de manos por parte del alcalde, que dio la enhorabuena a ambos por haber logrado estos empleos con su esfuerzo.